Esta noche, en Contacto, exvicepresidente regional Víctor León habla de sus aspiraciones políticas y critica actual gestión de José Murgia Zanier. Además, 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, ¿existe compromiso del Estado y las empresas en cumplir sus derechos laborales? Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 9, por UCB Satelital.